Mis hermanos, Él es santo, santo, y mira lo que es la Trinidad, el gran ejemplo que Él nos hace con relación a la Trinidad. Dios el Padre, Jesús nuestro Señor, que también es Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Guía, el Poderoso que está aquí ahora mismo, que también es Dios. Los tres, tres personas, un solo Dios, 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 y Él, esa Trinidad, es el ejemplo para usted y para mí, es el ejemplo. Entre ellos no hay celo, ningún celo, ni desacuerdo. Lo que dice el Padre, es lo mismo que dice el Hijo, el Hijo lo aprueba. Lo que dice el Hijo, el Padre lo aprueba. Lo que dice el Hijo, el Espíritu Santo de Dios lo aprueba. Lo que dice el Espíritu Santo de Dios, el Hijo lo aprueba. El Padre lo aprueba. No hay celo en ninguna entre ellos. Por eso es que son uno solo Tres personas, pero son uno solo Porque lo mismo que piensa el padre Piensa, así piensa el hijo Así piensa que es Dios mismo Así piensa el Espíritu Santo de Dios El padre se pusieron de acuerdo los tres Fue planeado Dios el padre envía A su hijo Jesucristo A Jesús Lo obedeció sin celo ni contienda Jesucristo Ahora si Jesucristo cumple la misión del padre Sin celo, sin rebelión, nada Es un buen ejemplo para usted y para mí Para todo cristiano a nivel mundial Sin ningún celo, sin ninguno decirle Yo no quiero, no voy a hacerlo No lo voy a hacer, no me voy a rebeldizar No, el hijo vino Y sufrió bastante Mira lo que es la trinidad Mira lo que es la trinidad Esencia de la trinidad Ni una clase de cielo, contienda Total obediencia Ahora el hijo cumple Cumple, Jesús cumple Todo Ya vino aquí Ahora el sube al padre De nuevo al padre A donde siempre ha estado Al tron, al lado del padre Su tron se sienta Ahora envían Ahora envía Al Espíritu Santo de Dios Ahora también a otra misión Mira lo que es Igual Idéntico El Espíritu Santo Ahora viene No dice que no va a venir No se niega En absoluto Y está cumpliendo Toda la voluntad Tanto del hijo Como del padre Porque la voluntad del padre Son igual Son tres personas Viene ahora el hijo Viene ahora el Espíritu Santo de Dios Que es el Consolador Que es el Igual como está Jesús Que era Consolador Consolador Es el guía Es el poder Es la misma esencia Que tiene Jesús La misma esencia Que tiene el padre Idéntica Idéntica Tiene poder Sabiduría Tiene todo El Espíritu Santo de Dios Pero viene con una misión Ahora ¿Cuál es la misión? Es Llevarnos a nosotros A nosotros Ayudarnos a nosotros Así como Jesús vino Y nos ayudó Ahora viene El Espíritu Santo de Dios Ayudarnos a nosotros Para que Para no dejarnos Solo acá Viene a nosotros ¿A qué? Para que sostendamos Su reino aquí O sea Él nos guía a todo Así como Jesús Guió a sus discípulos Idénticos Ahora el Espíritu Santo de Dios Nos guía también A nosotros Pero lo interesante De esta Trinidad Es cuál es Que ellos Están cumpliendo Hay total armonía Entre ellos No hay ningún celo No hay ninguna contienda No hay ninguna Subidencia No hay ninguna división Tremendo Ese es el modelo De la iglesia Ese es el modelo Jesús le dijo al Padre Padre Así como yo soy Así como somos Uno solo También quiero Que también ellos Sean uno solo ¿Ok? Entonces ese es el modelo De la iglesia Mi hermano Que usted y yo No haya ningún celo Ninguna contienda Que nos ayudemos Porque ellos se ayudaron Mutualmente se ayudaron Esa es la misión Con una sola visión Del Padre Una sola visión Del Hijo Una sola visión Del Espíritu Santo de Dios No son tres visiones Diferentes No son tres objetivos Diferentes Es una sola visión Una sola visión Redimir a la humanidad Redimir a la humanidad Para que todos Adoremos al Rey Ese es Eso es hermoso Esta es Este es Esto es lo que Dios Quiere de nosotros Que no Que no haya ninguna Denominación entre ellos El Padre El Hijo No vino aquí No se afilió A ninguna denominación No tuvo ninguna denominación No creó división Este Espíritu Santo de Dios Está aquí También igual Idéntico Ese es el modelo De la iglesia Hermano Ese es el modelo De la iglesia Que usted y yo No nos separe Nada Denominación de nada Y esto es lo que Cristo Hace en otra vez Este ministerio de iglesia Esta armonía Esta armonía No tenemos que ver Si este es Si Si tú eres moreno Si eres blanco Si Si eres rico Si eres pobre Si sabes mucha teología O no sabes teología No Uno solo Esta es la armonía Perfecta Esta Es que Él nos da ejemplo En todo El Padre El Hijo El Espíritu Santo de Dios Todos Una sola armonía Tremendo Comprensión La unidad Esto es Y Humildad Porque para que El Hijo Haya obedecido Al Padre Hasta la muerte Se requiere Humildad Cristo Es el ejemplo La humildad El Espíritu Santo Que está aquí Nosotros Él es humilde La humildad Porque Él está obedeciendo Plenamente La misión Que Él se le fue comandada Ayudar a nosotros Y Él está aquí Con nosotros Mi hermano Este es lo que la eternidad Mi hermano Esto es lo que la eternidad Este es el ejemplo Ese es Esa es la esencia El modelo Perfecto Que Dios quiere Para usted Y para mí Para la iglesia De nuestro Señor Salvador Jesucristo Nada más Eso Eso es Sencillo Es Todos tienen poder Jesús Tiene la pobre autoridad Pero esa pobre autoridad No hizo Subligarse A Ya Ser más Que Dios mismo En absoluto El Espíritu Santo Dios está aquí Tiene pobre autoridad Pero esa pobre autoridad No lo corrompe a Él Para decir Ahora me quedo en la tierra Aquí yo Y voy a ser aquí Con tu gente Y voy a llorar a Dios No La unidad Que hermoso Eso es lo que Dios quiere Sigamos hablando A Jesucristo Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios quiere Fidelidad Así como es Él